Muy bien, he ahí la participación de los amigos de las tiendas, de las empresas que tenemos acá, que quieren participar a través de este hermoso embellecimiento de nuestro parque. Como siguiente paso, vamos a condecorar a nuestros invitados especiales, para lo cual nuevamente les invito a voltear su mirada para acá y en esta ocasión quiero invitar a los compañeros concejales a pasar acá para darles el respectivo reconocimiento, la plaqueta que hace reconocer a estos patsuneros de corazón sobresalientes que ponen todo empeño, todo amor para que Patsún cada día pueda oírse a nivel nacional e internacional. Los que pueden ver para acá esta plaqueta, este reconocimiento a nuestro gran amigo, un personaje por supuesto ya en nuestro pueblo, Guillermo Méndez Santizo. Dice así nuestra plaqueta, la municipalidad de Patsún, administración dos mil doce, dos mil dieciséis, otorga el presente reconocimiento a Guillermo Méndez Santizo por ser el creador de la noche de Farolitos. Fuertes los aplausos para nuestro amigo invitado especial en esta noche. Yo no no hice que pasar acá porque tiene como una buena comunicación para hacerlo. ¡Venga el aplauso a esta noche! Le agradecemos de todo corazón por este gran esfuerzo de estar con nosotros. Nos sentimos orgullosos de un personaje como usted que sinceramente ha hecho una historia, no solo en Patsún, sino que en toda Guatemala, la creación de GMS. Ese que muchos no utilizamos hoy por hoy. Así que, Guillermo, muchísimas gracias. Dios lo bendiga y esperamos verlo muchas veces más aclaro en nuestro bello municipio de Patsún. ¡Quiermos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.